Durante las diferentes generaciones de la academia, varios fueron los encargados de dirigir la escuela de alto rendimiento, y es momento de recordarlos. En la primera y sexta generación, la máxima jerarquía de la escuela la ocupó Héctor Martínez, un director con un carácter fuerte y mano dura. En la casa de la academia manda él, pero en su hogar manda Luigi, Héctor Martínez. Para la segunda generación, Willy Gutiérrez se convirtió en un gran director, siempre fraternal con los alumnos. Durante la tercera y cuarta generación, Juan Carlos Alonso ocupó el puesto, llevando a los alumnos a un excelente desempeño. ¿Está bien, Mesa, pero no se enoja? Sí, sí me enojo. Le voy a ayudar y voy a estar en un libro de Pablo. Llegó entonces la quinta generación y con ella Jessy Cervantes, quien con toda su experiencia radiofónica fue parte de la denominada Generación de la Luz. No compartimos de ninguna manera tu decisión, pero hasta aquí hemos llegado. Por nosotros, Sebastián, y con mucho respeto, vete. En la séptima y octava generación, la implacable Lolita Cortés fue parte de la dirección teniendo algunos problemas con los maestros, siendo sustituida por su hermana Laura. Sin embargo, Lolita terminó regresando al puesto. Sigo en lo dicho, tú estás sentenciada y te vas directo al reto. La décima generación estuvo bajo la batuta del productor musical Chacho Gaitán, cuyo papel resultó impecable. ¿Quién será el nuevo director de la academia ahora que el fenómeno está de regreso? Yo soy Erika González y esto es Todo Un Show, camino a la fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!